Quiere por tu chanelo y mi botega, yeah, la puse en 69, no la mega, ese culo tan lindo y tú con novio, baby eso no pega, baby eso no pega, chingamos con mis prendas, puta quedo ciega, yeah, preguntan por mi y ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mi y ella le llega. Bullet, bullet, bro, bro, cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto, tengo una mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le exploto, pa' la policía me sigue en la silla, si me está escuchando que lo moto, quiere medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto, cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto.